hoy acá en the weather channel en español nos vestimos de privilegio tenemos a daniel suarez piloto de nascar ganador de carreras además este mismo año 2024 aquí en georgia entonces qué se siente de ganar carreras en la máxima categoría así es ángel si la verdad muy contento estar aquí de regreso en febrero estuvimos aquí en la segunda carrera de la temporada y ganamos la carrera pero no solamente ganamos la carrera la ganamos en una en un modo muy muy interesante con tres líneas en los carros y la ganamos prácticamente por esto una carrera muy muy cerrada las carreras más cerradas de mi vida y bueno el equipo ha venido haciendo buena labor esperemos seguir de esta manera daniel tengo una pregunta porque bueno estamos en the weather channel en español quieres hablar del tiempo fíjate que el tiempo mucha gente no 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 sabe esto pero el tiempo el clima es algo muy importante para las carreras porque te voy a dar un ejemplo en febrero estábamos cuando corrimos aquí estábamos a 62 grados ahora vamos a regresar y vamos a estar alrededor de 20 grados más más caliente entonces esto quiere decir que la pista va a estar más caliente las llantas se van a calentar más rápido y vamos a perder agarre en el carro mucho más rápido entonces todo ese tipo de cosas afectan mucho para saber qué es lo que tenemos que hacer al carro en ajustes mecánicos y aerodinámicos para poder tener la mayor cantidad de gris posible bueno y hablando de eso de la temperatura me imagino que dentro del auto también las temperaturas son altas como lidias con eso las temperaturas dentro del carro son muy altas es muy importante tener una buena preparación física y mental por lo regular adentro del carro siempre estamos alrededor de entre 30 y 40 grados más de lo que estamos en el medio ambiente o sea si estamos a 80 grados adentro del carro vamos a estar alrededor de 110 a 120 grados entonces si se pone calentito ahí adentro especialmente cuando estás ahí por cuatro horas me imagino que sí porque 100 grados me imagino que tenga que hidratarte pero también tengo entendido que la configuración del auto cambia de acuerdo a la temperatura a la humedad y después te pregunto cómo es el problema de la lluvia que no sé si cierran la carrera o no la humedad como cómo funciona todo eso de la configuración del auto si cambia muchísimo pero algo que es muy importante es que nosotros en azúcar en la mayoría de los óvalos grandes nosotros no corremos en lluvia aquí en atlanta que es un óvalo grande un óvalo de una milla y media no corremos en lluvia sin embargo en óvalos pequeños y en circuitos ahí sí corremos en lluvia así está mojado si podemos correr me imagino que el auto que va adelante va rompiendo el aire de esa fricción y el que vas detrás se beneficia o no se beneficia pero al mismo tiempo pierde agarre porque cuando se beneficia de la velocidad de la recta también tiene menos downforce y tiene menos grip entonces tienes que saber cuándo estar en la burbuja de aire y cuando no bueno daniel con todas estas variables meteorológicas en juego en una carrera yo te pregunto siempre he tenido esa duda los equipos de carrera en azúcar tienen un meteorólogo o simplemente se toman los pronósticos de otro lugar la dirección de carrera se los da cómo funciona ese tema fíjate que en azúcar en los equipos de carrera no lo tenemos pero en azúcar si tenemos un meteorólogo y ese meteorólogo nos va les va prácticamente mandando información a los equipos de qué es lo que está pasando si va a haber lluvia no hay lluvia relámpagos no relámpagos obviamente tenemos mucha tecnología en los equipos de carrera donde podemos ver como ustedes aquí en todos los diferentes niveles de lluvia de nubes diferentes todo entonces si es algo que es algo muy importante para nosotros porque eso puede cambiar la carrera así muchas gracias daniel por estar acá en the weather channel en español y por supuesto estaremos tratando de llevar a través de las cámaras nuestras esta entrevista con daniel suárez muchas gracias gracias